Hola chicos y chicas, yo soy Ale. El día de hoy vamos a estar grabando el último video del año y nada más y nada menos que con el tag de fin de año. Pero antes de empezar quiero etiquetar en este video a 5 amiguitas que me gustaría saber cuáles son sus respuestas así que vamos a comenzar. Primero quiero etiquetar a Santa Lafo y ella como para que sepan un poquito realiza maquillajes en fantasía. En segundo lugar quiero etiquetar a Minita Aldana, ella pues realiza maquillajes tanto fantasía, maquillajes súper glamurosos y me gustan mucho sus videos ya que yo soy parte también consumidora y es muy constante. En tercer lugar etiqueto a Conacucar ya que ella realiza maquillajes también fantasía, además de maquillajes normales y aparte que cuando realiza su tag tiene un carisma súper súper genial. En cuarto lugar etiqueto a Bernice Creativo, ella hace videos como de ropa, DIY, es una chica muy 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 creativa como su propio nombre lo dice. En quinto y último lugar voy a etiquetar al arte de Wanda. Wanda es una chica argentina que también realiza maquillajes como fantasía, glamurosos, tiene un carisma muy 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 bonito así que chicas, chicos espero que si están viendo este video lo puedan realizar y las que no están viendo me ayuden en los comentarios a poder etiquetarlas. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué es lo más divertido o emocionante que te pasó en este 2020? Bueno, para mí lo más emocionante creo que fue YouTube, es lo más divertido porque tenía tiempo que yo ya quería hacerlo pero no me animaba, entonces este año como que me dieron el empujoncito y ya decidí hacerlo. La verdad que para mí es bastante creativo, perdón, es bastante emocionante y divertido poder crear los videos, editarlos ya que yo misma me río cuando edito porque me doy cuenta de todos los errores que comento. Así que para mí lo más divertido este año fue empezar YouTube. ¿Qué es lo más triste que te pasó este año? Creo que lo más triste y no sé si para mí o como para muchos me imagino es pues la pandemia, ya que limitó mucho en mi caso al aspecto personal, familiar y también en lo laboral. Uno, bueno, trató de solucionarlo, buscar, no sé, opciones creativas para poder también encontrar una manera que uno se pueda sentir bien, pero lo principal a mí me afectó mucho en lo familiar porque no pude viajar, no pude ir a ver a mi familia, entonces como que la pandemia dañó muchas cositas. ¿Momento más feliz del año? Para mí creo que lo más más feliz fue emprender, crear mi propio negocio. Esto empezó en febrero de este año, fue que di completamente el paso de abrir mi tiendita, que ahora es virtual en realidad gracias a la pandemia, pero es como un bazar, viendo regalos, peluches, diferentes cosas y poquito a poquito fue creciendo. Lastimosamente empezó esto de la pandemia en marzo, entonces recién cuando iniciaba me pasó esto de la pandemia y sí me afectó un poquito, pero traté de buscar las soluciones y sí, o sea, hasta el momento me está yendo muy bien, me gusta lo que hago, entonces disfruto mucho mi trabajo y me siento muy 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 orgullosa de haber emprendido y tomar ese paso. Espero que si ustedes o cualquier persona tenga una idea, un emprendimiento en mente, que se lance, de verdad, que se lance y que insiste, insiste, insiste porque poquito a poquito vamos a ir logrando cumplir todos nuestros objetivos y si tú lo intentas, lo vas a lograr. ¿Youtuber que conociste este año? Conocí... ya había escuchado de ello, ya. Willyrex, Arojit, Auronplay, todos los que son youtubers de que realizan gameplays. Este año, pues, por obviamente estas situaciones de la pandemia, tiempo ha sobrado, entonces me dediqué mucho a jugar y lo que hacía era veía esos videítos como para aprender del juego y también como para distraerme porque la verdad sí son bastante entretenidos, así que los youtubers de gameplays. ¿Youtubers que dejaste de seguir? Tengo dos principalmente que son bastante grandes y fueron de las primeras que yo empecé a seguir, que son Yuya y Marialba. ¿Por qué las dejé de seguir? Lamentablemente dejaron de ser contenido que a mí me agradaba. Yo creo que de repente en algún momento hay personas que se han suscrito a mi canal y que ahorita ya no les gusta lo que hago. Entonces tienen todo el derecho de poder retirarse así como tuvieron el derecho de poder suscribirse. Entonces lo que hacían, pues, principalmente era maquillaje, que era lo que me gustaba. Ahora Mariale ya no hace nada de maquillaje y Yuya muy poco subo videos, así que me suscribí porque en este momento ya no tiene nada que me interese. Quizás después lo pueda volver a suscribir, pero en este momento ya no estoy. ¿Videos que más te guste de tu canal? Mi video favorito es el de aquí, que es Maquillaje Neutro. Ya que es un maquillaje que yo sí me realizo constantemente, es uno de mis favoritos. Pero ahora, el último que subí, que es un maquillaje de reno, de fantasía, que realicé. Es un maquillaje que me tomó mucho, mucho tiempo realizarlo. Y valoro, de verdad, yo me siento como, no sé, admiro a todas las personas que realicen maquillaje de fantasía. Porque primero, te toma demasiado tiempo hacerlo. Y además que tienes que pensar mucho cómo, o sea, planear cómo poder realizarlo para obtener un resultado bonito. Así que, estos son mis videos favoritos de estos dos, el de reno y el de maquillaje Neutro. Manía del año. Una de las manías que no es este año, sino que es de mucho tiempo, es que ando siempre con las uñas, los dedos en la boca. Yo siempre, siempre, siempre he tenido la manía de morderme las uñas. Nunca me han crecido. Estoy en proceso de que me crezcan. Me crecen, pero me crecen débiles. Y es por lo mismo que yo siempre me las comía. Entonces, es una manía que estoy tratando de quitarme. ¿Cómo lo realizo? Simplemente pintándome las uñas. Me pinto las uñas para verlas pintadas. Digo, no, no me las doy. Persona favorita del año. La persona favorita del año en este momento, bueno, puede sonar cursi, pero para mí es mi pareja, mi novio, Ángel. Porque es una persona que me ha tenido mucha paciencia y además que me ha apoyado muchísimo. Él fue, en realidad, quien me empujó a subir los videos a YouTube. Él veía que yo me maquillaba, veía que me gustaban las manualidades. Entonces me decía, ¿por qué no lo grabas? ¿Por qué no lo subes? Y sí, gracias a él fue que me decidí a grabar un video y también su hermana me apoyó mucho a grabar un video y subirlo. Él, siento que es una persona que me ha apoyado mucho, por eso es mi persona favorita. Y otras son por mi familia. Mi familia también siempre, siempre, siempre me ha brindado apoyo. Este año que he estado más lejos, bueno, estoy a la misma distancia de lejos, pero ha sido mucho más tiempo del que no nos hemos visto todo este 2020. Y sí, sí he sentido mucho su apoyo, así que los extraño mucho. ¿Frase que comenzaste a decir este año? Solo una frase que se me ha pegado mucho porque se la escucho decir a mi pareja, a mis puñados, es pinche negro. Para cualquier cosa, o sea, te tropiezas, pinche negro esto, pinche negro lo otro, entonces se me pega. Ahora también cualquier cosa. Hacen mal, yo digo, pinche negro. Propósito que cumpliste este año. Un propósito que cumplí, que es bastante pequeño en el ámbito de YouTube, es que llegué a los 100 suscriptores. Sé que es un número bastante poco, quizás para muchas personas, pero para mí fue muy, 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 muy difícil llegar, ya que estos últimos cuatro meses YouTube, no sé por qué, si solo me pasa a mí o a varias personas, pero yo llegaba, por ejemplo, una noche, tenía 70 suscriptores y al día siguiente me quitaban 30. Entonces seguía subiendo, pasaban dos semanas, volví a subir, no sé, a 80 y me volví a quitar 30. Entonces para mí fue muy difícil, entonces ya desistí y dije, bueno, me bajé un poco, ¿no? Y dije, ya, pues, ¿qué será? Lo que Dios quiera. Pero poquito a poquito fueron suscribiéndose a otras personas y ahorita somos un poquito más de 100, creo que algo de 105, 106, pero la verdad que me hace muy feliz esas 100 personas porque es un trabajo que cuesta, cuesta poder llegar y yo valoro, me gusta, me gusta, me gusta mucho hacer videos en YouTube. Entonces me siento muy feliz cuando otras personas se suscriben porque mi trabajo le gusta. Propósito que no cumpliste. Pues bajar de peso. Eso me gustó mucho. Y la verdad que como por ahí en, no sé, marzo, junio, yo ya estaba en el rumbo, ya había bajado bastante el peso, pero volví a subir, volví a subir, pero, 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 prometo volver a mi régimen alimenticio, hacer un poco más de ejercicio para volver a tener una figura bonita y aparte estar mucho más saludable. Menciono un propósito para este año. Bueno, con lo que es respecto a YouTube, mi propósito es ser mucho más constante. Quiero, no sé, tener horarios, días, como por ejemplo, subir videos los lunes y los viernes o los domingos y los martes, pero tener un horario para yo poder, como les voy a decir, acomodarme y saber que ese día sí voy a subir video. Entonces, eso me va a ayudar a ser más constante. Quiero darle el tiempo que yo se merezco. Yo veo que la gente sube videos casi interdiario. Yo subo un video a la semana, quizás dos, y para mí es bastante trabajo. Entonces, yo quiero darme ese tiempo de seguir subiendo videos constante y con un horario. Ese es mi nuevo propósito. ¿Qué aprendiste este año? Aprendí mucho. La verdad, aprendí a valorar, crecí mucho en lo personal y también me di cuenta que son muy pocas las personas que están siempre contigo y te pueden apoyar y que la familia es lo más importante. Y listo, esto fue todo por el TAG. Quiero dar un pequeño mensaje adicional, ya que chicos, este 2020 fue un año súper difícil para todos por la pandemia. Cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de trabajar. Pero lo más importante es que este año ya se está acabando. Entonces, simplemente nos queda seguir aprendiendo y además a valorar todo lo que nos pueda pasar. Quedarnos con lo bueno que tuvimos este año y lo malo es simplemente dejarlo o aprender de ello. Quiero decirte 2021 que te espero de verdad con muchas, muchas, muchas ansias. Quiero seguir creciendo y seguir aprendiendo. Espero chicos y chicas que este video les haya gustado. Recuerden que yo soy Ale. Si te gustó, porfa, ayúdame compartiendo y dándole like. Les mando un besito y nos vemos el próximo año. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!